¿Alguien te quiere? ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué es? Dime que tú quieres que te lleve el tiburón ¿Para dónde? ¿Para dónde que le lleve el tiburón? Al Ibiza Armando, ¿por dónde vamos? Mira 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 esta mancha Dormidos venían Venían dormidos Dormidos venían Venían meditando Es que Yo creo que veníamos meditando Porque hoy tenemos una Misición Misión 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 Y como todos lo conocen ¿Para dónde venimos? Venimos para el pueblito donde le encanta Camarón ¡Cara sucia! ¿Dónde? 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 ¿Dónde la ropa es cómoda? Te dan 10 por el dólar No, pero la misión Esos vestidos son así Esta ropa es misión no mojarla ¿Ya se dieron cuenta? Al invierno no te la puedes poner Bueno pues Camarada Llegamos a nuestro Destinatorio ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Mira lo que está grabando! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Ahorita vamos a grabar todo el mercado! ¿Sabes por qué? Esta onda aquí no hacía nada de tráfico Antes de aquí Antes de aquí pasaban Los carros ¿Y ahora? No, pero no tanto Disculpame mamá, tengo 24 años de estar viviendo ¡Habla bien! Y mi mamá venía a vender aquí Y yo sé por qué te digo ¡Habla bien! Imagínate a Alejandra Por 19 años En este competidor Ven y a ver no hay un accidente Y que la gente pueda venderse Mírame, pero que... Yo no sé por qué están peleando por el tráfico ¡Habla bien! ¡Habla bien! Así son los bichos Si venga adelante y verás que un tráfico que se hace ¡Habla bien! 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 officials Para que aquí se lo va a hacer El diablo esta que va para andar con el Cambio de luz ¡pues! ¡ pyro que어를 con el genuinely�� Dicen que los tiempos tienen abondados Ella cuando todos mandan el diablo No, con el si se va a cine Ahí haya tomado Una foto Una foto Una foto de Maluma ¡Habla bien! misión del pelo pelón a cortar el pelo pelón yo creo que voy a llevarte la querida siempre de malo y entonces cuando tenemos una misión es el parqueo de cara sucia claro esa es may esa es mía como misiones o una hay dos misiones dos misiones hermano hola es a la misión saben este este día es especial este día es muy especial armando lo sabe y comenzamos con lo que vamos a hacer porque para para decir el tema tiene que encender el carro y poner el airecito se va a encender el micrófono sapo no se va a huarute va a abrir la puerta que sea que rico vaya mira ajá 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 Por ratito se los quiere ir, pero ahí está. Te amamos, Sirenita. Pues sí. Sí, es mejor que bajarlo. Vaya, vamos, lo vamos a decir. Estamos gastando... No, ahorita está caro el combustible, bajémoslo. Es cierto. Le abro una le furula a la cabeza, vos. ¡Eso! Es que el diablo puede ser un arre huevonazo, uno puede estar sentado ahí y yo te conozco. ¿Y con el aire? ¡Qué pena, David! ¿Y a todos estos trajeron más cariño? ¿Quién dicen? Miren, la cosa es que yo no soy huevón, soy ahorrativo de energía. ¡Ahorrativo de energía! Entre más estás ganando todo. ¿Entre más qué? Entre más estás sentado, más energía te viene. Sí, claro, las chiquilines sí saben, mira. Como la que teníamos ayer en la reunión. ¿Y por qué no vas a decir que el diablo anda grabando? ¿Qué? Es que bien que... ¡No! ¡Qué bien lo ando, camarada! Mira, te pusiste la camisa que trae la Bessy. ¡Chito, la camisa! ¡Ay, qué lindo! ¡No, la Bessy la puso porque le dijiste ayer en el en vivo! Dice la Bessy, sí, estaba cara. 1.500 y 1.500 aquí como 3 dólares para... ¡100 dólares para acá! ¡No, la Bessy! ¡Qué feo le hace! ¡No, la Bessy! ¡No, la Bessy! ¡Ya! ¡Dice Julio, mamá! ¡Ay, República Dominicana le dijo un poco de lo que este! Creo que es el que le dijo... ¡Sí, le está la camisa que me dio la Bessy! ¡100 dólares para acá! ¡Bien estirado! ¡Mira cómo le hace! ¡Mira, le hacía, vea, así, vea! ¡Tenle dólares a tu regalo! ¡No, pero esa camisa es stretch! ¡No, yo me traíste todo! ¡No, es que ya... ¡No, yo quisiera estar igual que yo! ¡Fijate que cómo es de malagradecido porque yo sí me esforcé por el comprar esa camisa! ¡Hasta a Camarón! ¡A Camarón le dije que me prestara el dinero para yo comprársela y después yo le pagué! ¡Es verdad, diablo! ¡Ah, vaya! Yo andaba allí y... ¡Sí, todos los que la Bessy me ha dicho me dejo de llamar junto! ¡Vaya! 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 ¡No, eso es todo el diablo de testigo, papá! ¡Deja de venir ahora! ¡Porque a mí me dijo después! ¡No, me dijo alguien que te la mandó! ¡Me dijo después! ¡Ah! ¿Cómo me lo dijiste? Pues sí, pero estábamos en vídeo, obviamente que te iba a decir cualquier cosa. Yo oí que decía un mensaje, comprarle esto al lindo, al lindo. ¡Ah! ¡No! ¡No, yo quería usar la calaverita como un nano! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ando con sombreros? ¡No! ¡Vuela, Bessy! ¡Esta es mentira porque vino un amigo mío y mi hijo! Pero igual gracias, vos te rebuscastaste. ¡Gracias! ¿Qué te voy a explicar? Sí, se rebuscó, papá. Un amigo mío me dice, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Pero, ya me voy a acordar, pero me dijo de que Tomás me dijo, te voy a mandar esto, me dijo porque yo quiero que vayas a El Salvador y no quiero que vayas con las manos vacíos y quiero que le compres algo de gindo de tu parte para él, me dijo. Sí, con las manos vacías, venía con gran maleta, como de este tamaño. ¿Puedo? Sí, sí. No. A mí me refería de que yo le compré algo a Julio, pues, aquí, por favor. bueno vaya pues primeramente aquí los ha mandado por el grupo con pareja a chinga venga venga aquí tiene que estar enfrente así van a agarrar los todos de un solo una foto no pues si vaya armando ya que vamos a ir al mercado pues mira a comprar cosas porque según nos vinimos temprano para encontrar las cosas fresquitas porque nosotros tenemos bueno también tenemos un amigo y suscriptor pero en especial lo tiene el seco y se comunicó con el seco y le dijo de que él quería que hiciéramos pero me dijeron algo muy importante que aquí hay grupos y quiénes son los grupos quiénes van con quiénes vaya una pareja 3 3 4 5 pero ella por qué no vieron sirenita y vos con quien vas y mira las propuestas de que te tocaron a vos es que yo voy a ellos van a ser para los retos entonces nosotros vamos a preparar las pupusas para que las pupusas que nosotros echemos nos empachemos si apuesto que te vas a comer estas dos pupusas que pasó nosotros les vamos a ocupar para una competencia de pupusas porque tal vez no van a quedar tan buenas así dijeron pero las temperaturas van a ser como especiales porque es el toque no es competencia mira es que un amigo le dijo al seco fue va vaya le dijo al seco de que quería que las dichas de 4k mira chica ya levantó mira le enseñaran le enseñaran de eso va a ser aparte le enseñaran como se hacían las pupusas elaborar una pupusa vaya entonces lo primero que voy a hacer ir a comprar los ingredientes cada pareja y y vamonos